La intolerancia es una de las causas más comunes de riñas en el departamento de Antioquia según medicina legal. Ante el incremento de estos casos, la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía diseñaron una ruta de atención para personas agredidas. El crecimiento de las estadísticas de violencia intrafamiliar se observa en Río Negro, se observa en Medellín y en ciertos lugares de todo el territorio. De acuerdo con el último estudio del DANE sobre convivencia y seguridad ciudadana, las causas asociadas a las riñas y peleas son agresiones verbales y efectos del consumo del licor y sustancias psicoactivas. Invitando a las mujeres a que denuncien, que una vez que denuncian y vayan a la autoridad competente, van a ser evaluadas y en caso de su riesgo van a ser consideradas como víctimas y van a ser integradas a la red como testigos, porque a la vez son víctimas y a la vez reconocen el testigo quien las agrede. Hoy ya estamos ingresando a las mujeres en esta ruta, se les está dando protección como testigos. Medellín aparece en el segundo reino de las ciudades donde más riñas se presentan, detrás de Bogotá y seguido por Ibagué.